Un grupo de estudiantes de diferentes centros educativos de Pérez Celedón se unieron este miércoles para marchar por la Ruta Interamericana Sur en contra de la educación dual, un proyecto de ley que a su criterio los perjudicaría. Es una marcha que estamos realizando en contra de una ley que se quiere aprobar, que se llama Ley de la Educación Dual. Es un tipo de ley que lo que implementa es que los estudiantes dividan sus estudios en un 50%, lo cual quiere decir que los estudiantes tienen que ir al colegio a estudiar un 50%. El otro 50% van a tener que llevarlo bajo un trabajo, ese trabajo no va a tener ningún tipo de ganancia, ningún tipo de pago, solo para el gobierno. Después de esto, esta es la parte de los estudiantes, perderíamos el bachillerato y muchas otras oportunidades de trabajo fuera de esta empresa, porque solo van a tener una empresa. Después de esto los profesores trabajarían solo medio año, lo cual sería que trabajarían, por poner un ejemplo, de enero a junio, pero que se hacen de junio al otro enero. Ellos afirman que este nuevo sistema representaría un retroceso en la calidad de la educación que reciben, pues tendrían que trabajar seis meses por año a fin de realizar prácticas. Una práctica sin goce salarial que representa una desventaja competitiva. Esto se hace el último año en los colegios técnicos, lo que se hace es ir a una empresa para que ellos vean lo que hemos hecho durante los tres años. Esta ley lo que quiere es que durante los tres años, lo medio año de cada año, por decir algo, vayamos a trabajar en una empresa, lo cual no nos parece porque queremos un estudio completo y al final de año una oportunidad de trabajo. ¿Esperaban más gente hoy o llegaron los que más o menos ustedes tenían pronosticado? Se esperaba más, sinceramente, se escuchó mucho movimiento, mucha manifestación durante la semana, desde que empezamos, pero creemos que con los que estamos somos más que suficientes. Los que están en la casa igual, esto es para ellos, porque nosotros en ese momento nos manifestamos para todos los estudiantes de acá del Cantón y obviamente de todo Costa Rica. Un pensamiento similar tiene el regidor Rafael Herrera, quien labora en el Instituto Nacional de Aprendizaje, donde se desarrolla un formato dual. Aquí los estudiantes realizan prácticas empresariales en sus diferentes carreras técnicas. Sin embargo, Herrera expresa que este formato que busca implementar el gobierno podría fomentar la explotación, pues los jóvenes deberán trabajar desde los 15 años, algo que representa un perjuicio para los estudiantes, pero un beneficio a los patronos. 15 años, 3 años, en una empresa, con una beca, aprendiendo en la empresa, hasta cierto punto se habla de explotación, los empresarios pueden estar contentos, van a tener mano de obra, gratis. Y a los 3 años sale esa persona y ¿quién entra? ¿Entra otro? Claro que entra gratis y entra con beca, no tiene que pagar seguro, no tiene que pagar pólizas porque es estudiante. O sea, las opciones laborales también, para quienes están estudiando, ¿se reducirían aún más? Si usted es empresaria y tiene por 3 años formando a alguien, que al tiempito le va a rendir y que va a tener ganancias por el trabajo de esa persona, aunque esté enseñando, le va a tener ganancias. Entonces, ¿usted contrataría a alguien después? Es muy difícil. La manifestación estuvo resguardada por miembros de la Fuerza Pública, quienes realizaron varias charlas con los estudiantes para evitar que en algún momento se cerrara la vía. Ustedes están a su total derecho de manifestarse. Lo que nosotros tenemos que evitar es que no se impida el libre tránsito de las demás personas que no están involucradas en esta situación, con esta problemática que se está presentando en estos momentos allí en San José. Si necesito, lo mediano posible, por favor, pueden utilizar un carril, tortuguesmo, pero sí que no se me estanque, que no bloqueen la vía principal, porque en el momento que hay bloqueo, ya tenemos que partir con otro protocolo. El proyecto de ley de educación dual se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa.